El alarmante mensaje de Pepón Nieto sobre el complicado estado de Antonio Resines. La salud de Antonio Resines se ha convertido en uno de los temas más tratados en los diferentes medios de comunicación, tanto gráficos como audiovisuales, debido a que es relativamente muy poca la información que ha trascendido desde que ha sido ingresado a la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón aquel 23 de diciembre del año pasado. Antonio Resines el 10 de octubre del 2020 ha contraído matrimonio después de estar tres décadas en pareja con Ana Pérez Lorente, quien justamente desde hace varias semanas se ha convertido en la vocera del actor. Si bien, por el momento ha preferido pronunciarse públicamente poco y nada sobre su salud, se ha logrado saber que ha sido ella quien ha mantenido informados a todos los amigos de su marido. De hecho, durante estos últimos días han sido muchos los personajes mediáticos quienes a través de los distintos programas televisivos a los que acudían dejan al descubierto algún que otro detalle sobre el verdadero parte médico del intérprete de los serranos, información que hasta el momento ha sido todo un misterio. Sé que sigue en el hospital y espero que vaya mejor. Estamos todos un poco preocupados, pero espero que vaya tirando para arriba. Es un tío fuerte. Yo tengo fe y esperanza de que va a salir bien de esto y que va a tirar para adelante. Seguro que sí, ha expresado Pepón Nieto al ser consultado por los reporteros durante su presentación en el desfile Güelo Flamenco. Del mismo modo, artistas como, por ejemplo, Javier Gutiérrez o Jesús Calleja, han sido quienes han desvelado en cada oportunidad que han tenido cómo se encuentra Antonio Resines, ya que ellos mismos han confesado que han estado en contacto en diversas ocasiones con Ana Pérez Lorente, quien los mantiene al tanto de sus mejorías. Sin embargo, a pesar de que ha trascendido en los medios los avances en la salud del actor, existe un gran interrogante al respecto del presente de Antonio Resines, ¿por qué se ha visto tan perjudicada su salud si cuenta con el esquema completo de vacunación? La respuesta es fácil, el ganador del premio Goya cuenta con un historial médico que ha provocado que su estado sea delicado. Cáncer colorectal, angina de pecho y artritis, son las enfermedades que han complicado al actor a lo largo de su vida. Le cuesta mucho respirar, él tiene los pulmones mal, es consciente, no han tenido que sedarle, pero Antonio Resines ha tenido cáncer, un infarto, y eso contribuye a que le tengan que estar vigilando las 24 horas del día. Lo importante, está consciente, y va mejorando, ha detallado Rosa Villacastín, quien ha asegurado que cada mínima mejoría es motivo de una celebración debido a su complicado historial médico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.